Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Los saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Murió otro de los militares que había resultado herido en el atentado en el municipio de Entame, Arauca. A tres se elevaron los muertos. Soldados heridos narraron cómo sucedieron los hechos en Entame. El artefacto explosivo los tomó por sorpresa. Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por el atentado en Entame, Arauca. Estos actos son retaliaciones por los operativos de la Fuerza Pública. Disidentes de la FARC enviaron pruebas de supervivencia del soldado secuestrado en el municipio de Arauquita. Dicen que se encuentra bien de salud y extraña mucho a su familia. Guerrilleros del ELN dinamitaron el oleucto Cañolimón Coveñas en Sarabén, Arauca. El Ejército Nacional garantiza la seguridad de los técnicos de Copetrol. Por falta de garantías renunció el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Edgar Guzmán. Al parecer no habrá democracia para escoger el candidato. Trabajadores de las empresas petroleras se encadenaron en las oficinas del Ministerio del Trabajo en Arauca. Exigen que les respeten sus derechos laborales. Y las disidencias de la FARC fueron los responsables del atentado terrorista en el municipio de Tame, donde murieron tres soldados y nueve más resultaron heridos. En un hospital de Yopal y Tame se recuperan los militares heridos. Como Freddy José Castillo y Luis David Canesia Venecia, fueron identificados los dos soldados que murieron en el atentado terrorista en el municipio de Tame durante el fin de semana. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de otro uniformado en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare. En un comunicado de prensa, la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional reportó 10 soldados más heridos a causa de la onda explosiva del artefacto que fue activado al paso de un convoy militar. Seis de ellos fueron trasladados a un hospital en Yopal, Casanare, y cuatro al hospital San Antonio del municipio de Tame. Los seis militares heridos que fueron evacuados al hospital de Yopal corresponden a Antonio Beltrán Roquenet, Luis Pompillo Bernal Sánchez, Carmelo Blanco San Martín, Luis Felipe Bonilla, Iván Darío Cabeza, Diego Andrés Castillo Domínguez. Al hospital regional del municipio de Tame se encuentran Sergio Andrés Acosta Osuna, Davinson Valdovino Sánchez, Luis Fernando Espina Jiménez y Saavedra Balaguera Ferney. Los militares realizaban patrullaje en esta importante carretera que comunica Arauca con el centro del país por la visita del presidente de la República, Iván Duque, al municipio de Tame el miércoles 12 de junio del presente año con el fin de conmemorar los 200 años del Bicentenario. El comando de la octava división denuncia las graves infracciones al derecho internacional humanitario, vulneraciones a los derechos humanos y rechaza la utilización de medios y métodos de guerra de uso ilícitos prohibido por el derecho internacional, los cuales atentan contra la integridad de la población civil y del personal militar en la Orinoquia colombiana. Estos actos aleves se presentan como retalaciones por las contundentes operaciones militares efectuadas en esta zona del país que durante los últimos meses han golpeado y desestabilizado las capacidades financieras, logísticas y terroristas de la estructura criminal que delinquen el departamento de Arauca. El Ejército Nacional responsabilizó a las disidencias de la FARC de este atentado terrorista donde deja a tres soldados muertos y nueve más heridos. Y varios soldados que resultaron heridos en el atentado en el municipio de Tame narraron cómo sucedieron los hechos en la vía Tame-Puerto San Salvador. Iban a atender una emergencia en una manga de coleo cuando le activaron la carga explosiva. En un hospital de la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, se encuentran cinco soldados que resultaron heridos en un atentado terrorista el fin de semana en el municipio de Tame. Llegamos para la vía del puente de Tame, como a 500 metros, la explosión. Llegamos 17 en la NPR, 17 y dos de ellos fallecieron, uno al lado mío, falleció, me cayó encima. ¿Y a usted qué le pasó? A mí tengo una esquina aquí en el cachete aquí. ¿De restos? ¿De algo más? No, por acá tengo una... ¿Qué es que sintió usted en el momento? ¿Para dónde iban? ¿Qué iban a hacer ustedes? Nosotros íbamos a darle seguridad a un grupo este que habían dado información que han puesto una bomba en una pista de coleo, de coleo esa de... Nosotros íbamos para allá y cuando sentimos fue el... el trabajazo, el golpe, la explosión. ¿Eso era una... ¿Entonces usted que era una trampa? ¿Era mentira de eso simplemente para obligarlos? Eso fue una trampa que ellos lo hicieron a nosotros para nosotros salir y colocar la... la bomba para nosotros. Para uno de los soldados heridos en la vía solo se miraban los vehículos que transitaban diariamente. Había los carros que pasan por la vía normal así. ¿Cuántos soldados salieron a atender la emergencia? ¿Cuántos militares? Íbamos 30, adelante iban... iban 15, adelante iban a NPR y nosotros íbamos más atrás. Nosotros los que caímos, los que íbamos atrás. ¿Por qué decirle precisamente si usted alcanzó a ver a sus compañeros heridos y de pronto algunos muertos? Yo alcancé a ver uno muerto que me cayó en las pies en el cuerpo. ¿Qué sintió usted? Pues se sabe que había un gran dolor. Un dolor, pero normal, dolor. Pero normal. ¿Siente usted rabia? ¿Siente impotencia presente? Rabia, impotencia, sí. El soldado Davinson Valdominio dijo que cuando detonó el artefacto explosivo lo único que alcanzó fue agacharse. Yo iba hacia el lado así y cuando sentí fue una explosión de pronto así. Yo me agaché. Yo le dije al compañero mío ¿Qué pasó, qué pasó, curso? Y ya, yo cuando me miro así tenía todo el chaleco lleno de sangre. Todo esto eran chorro de sangre que yo botaba así. Y me abajé y mareándome así. Ya no puedo hacer más nada. Otro de los soldados heridos le envió un mensaje a toda su familia donde les dice que se encuentra bien. Un saludo primero que todo para mis padres que son todo para mí y ellos saben que si yo estoy acá es por ellos y le doy gracias de todo primero a Dios que me dio la oportunidad de volver a vivir. Los uniformados se sienten impotentes debido a los ataques a traición que hacen los guerrilleros del ELN y de la FARC. Sinceramente hay una situación de esas cada uno sin palabras ¿Sí me entiende? Entonces es una situación muy dura pero el momento que uno vive ahí uno no tiene explicación porque cada uno aturdió ¿Sí me entiende? Y al ver a un compañero diciendo lo que no lo deje morir y usted sin poder hacer nada porque usted está también herido entonces es una situación complicada ahí. Los soldados heridos permanecen en un centro asistencial en el municipio de Yopal departamento de Casanare donde se recuperan satisfactoriamente. Y la gobernación de Arauca ofreció 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables del atentado en TAME. Los guerrilleros les activaron una motocicleta bomba. La administración departamental de Arauca ofreció una recompensa hasta 50 millones de pesos para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado terrorista en TAME. El gobernador de Arauca rechazó estos hechos. En el curso de preparar la visita al señor presidente que viene a lo de la parada militar que se va a hacer en TAME el 12 de junio lamentablemente tenemos que dar esta noticia donde prácticamente desde el día anterior tres soldados mueren digo prácticamente porque dos mueren instantáneamente y un tercero queda con una lesión cerebral muy fuerte que lamentablemente lo condujo a la muerte. Tengo nueve soldados entre TAME y Yopal que están atendiendo en diferentes grados de compromiso. Pero esto es rechazar algo que es demencial definitivamente en el ejercicio de respuesta porque no lo podemos entender de otra manera por los mismos capturas que se han venido dando especialmente a las disidencias y coincidencialmente el día anterior habíamos logrado capturar a una en el sector de Agualinda cerca de Cravo Norte al segundo o tercero de las disidencias en el departamento de Arauca y encontramos esta respuesta que ha sido lamentable para el territorio. El gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado Bestene entregó un balance sobre algunas operaciones que se vienen realizando en el departamento de Arauca. Nosotros hemos logrado y tengo que decirlo a todos más de doce estamos haciendo evaluación hoy más de doce incautaciones que hemos logrado de actos terroristas que creíamos que se vienen hoy inclusive estamos haciendo un trabajo de inteligencia en el mismo municipio de Arauca para prever cualquier acción sobre ese lado y lo otro esperamos acompañar a partir de mañana en Tame tanto en Betoy como en con el mismo municipio por la venida del presidente que va a venir solamente durante dos horas él va a estar a partir prácticamente de las dos de la tarde hasta las cuatro de la tarde haciendo presencia en este ejercicio de la conmemoración del Bicentenario El primer mandatario de los araucanos manifestó que se trató de una motocicleta bomba cargada con explosivos en la vía Tame Puerto San Salvador Lo que pasó aquí fue una moto con explosivos al paso de un convoy del ejército y sabemos que hay la intención desde hace rato pero especialmente en los últimos días de un vehículo con explosivos que logramos incautar pero finalmente seguimos sin bajar la guardia y seguimos haciendo actos de inteligencia para lograr contrarrestar este tipo de actos Las autoridades del departamento de Arauca ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información Siempre están establecidos y nosotros desde el primer momento cuando hay un acto contra la fuerza pública contra el ejército la policía y la armada automáticamente se dispara una recompensa que lo tenemos ya establecida donde información que nos den para que logre efectivamente la captura de los asesinos o los que hayan participado en esto pues nosotros rápidamente entregaremos un dinero importante que la cifra en este momento sé que va entre 30 y 50 millones de pesos la policía ejército y la armada nacional realizan operativos en el municipio de Tame por la llegada del presidente de la república Iván Duque a la parada militar que se realizará este 12 de junio y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al 2019 chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno no hubiera sido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico parrandón para el pueblo sábado 6 de julio estadio municipal de Arauca puntos de venta Ice Good rápido misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco y las disidencias de las FARC enviaron un video de prueba de supervivencia del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo secuestrado el pasado 5 de marzo en el municipio de Arauquita el militar se encontraba visitando su novia en ese municipio las disidencias de la FARC hicieron llegar a los familiares del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo pruebas de supervivencia el militar fue secuestrado el pasado 5 de marzo en el municipio de Arauquita yo soy el soldado yo soy el soldado yo soy el soldado Acosta Melo de San Albeiro con el número de cédula 91 5 23 5 83 de la ciudad de Bucaramanga pertenezco al batallón Antonio Ricaute de Bucaramanga el pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del décimo frente de las FARC desde entonces me encuentro en poder de ellos he estado bien he recibido buen trato en el video grabado por los guerrilleros de la FARC el militar dice que desde las montañas de Colombia quiere enviarle un saludo a toda su familia desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia decirles que me encuentro bien que los los extraño mucho los los pienso mucho y espero volver a verlos pronto les agradezco por todo lo que hayan hecho por mi por todas sus oraciones por todo lo que han pedido por mi el video fue entregado también a la Defensoría del Pueblo donde a través de su cuenta de Twitter fue publicado y le hace un llamado a los disidentes de la FARC que les respeten la vida y que están dispuestos para los protocolos de su liberación y 11 atentados se han presentado al oleoducto Cañolimón-Joveñas en el departamento de Arauca el último se registró el fin de semana en la vereda La Paujila jurisdicción del municipio de Saravena durante el fin de semana guerrilleros nuevamente atentaron contra el oleoducto Cañolimón-Joveñas en el departamento de Arauca esta vez fue en la vereda La Paujila en el municipio de Saravena En el kilómetro 67 nuevamente es o sucede un atentado contra el oleoducto Cañolimón-Joveñas donde se produce un derrame de crudo Las tropas están presentes en el lugar de los hechos asegurando y aplicando los protocolos establecidos para que los técnicos de ecopetrol entren lo más rápido posible a reparar el oleoducto El ejército nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN de este atentado terrorista contra la infraestructura petrolera ELN este es el que da atentado histórico y en los últimos días es el ELN aquí en esta jurisdicción El comandante de la fuerza Tarea Quirón Coronel Arnulfo Tralaviña aseguró que en Arauca se han presentado 11 atentados contra el tubo Total en lo ocurrido el año 2019 son 11 afectaciones al oleoducto Cañolimón-Joveñas y una afectación al oleoducto Bicentenario Las tropas del ejército nacional se encuentran en el área brindando seguridad para que los técnicos de Ecopetrol reparen el oleoducto Diez minutos después del atentado están las tropas en el lugar de los hechos ya se aplicaron los protocolos con nuestro grupo CEDE está establecido el helipuerto están todas las condiciones dadas para que entren los técnicos a iniciar el proceso de reparación En un comunicado de prensa de Ecopetrol dice que se han presentado 11 atentados contra el oleoducto en el departamento de Arauca y 7 en el departamento de Norte de Santander en lo que va corrido del año Y por falta de garantías para escoger al candidato de la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático renunció el precandidato Edgar Guzmán dice que el candidato se escogerá a dedo y no democráticamente Ante la coordinadora departamental del Partido Centro Democrático renunció el precandidato a la gobernación de Arauca Edgar Fernando Guzmán al parecer porque la escogencia del candidato no será de forma democrática sino a dedo En la noche anterior al foro le presenté un oficio una carta a la doctora Sireña que es la coordinadora departamental donde declinaba mi solicitud de aval a la gobernación del departamento de Arauca y por ende no participaría del foro como participante directo vine aquí a hacer presencia porque hago parte de la militancia del partido pero pues no quise hacer parte de quienes se irían a intervenir en el sentido de que de acuerdo a lo que se conoce a lo que ya se sabe y además lo que hemos visto en el día de hoy ya hay un mensaje claro de que la escogencia no va a ser de manera democrática ni va a ser teniendo en cuenta las actividades que se hayan desplegado para otorgar el aval Según el líder político a través que no hay transparencia en la escogencia del candidato no quiso seguir participando en este proceso En ese sentido yo realmente no consideré que no era necesario que participara no existen garantías democráticas para hacerlo y no me voy a prestar pues para para de pronto ir a legitimar una actuación que ya está previamente definida con todo el respeto del partido al que hago parte pero pues este tipo de situaciones no le hacen bien a la democracia y por ello pues consideré no participar del evento Para Edgar Guzmán el aval para la gobernación de Arauca de Centro Democrático está definido que es con Luis Emilio Tobar Pues para mí y lo que tengo conocimiento además espero equivocarme pero sin embargo tengo conocimiento el aval está para Luis Emilio que va a ser posiblemente el candidato oficial del partido Dos de los precandidatos a la gobernación de Arauca en las últimas horas han presentado su renuncia Bueno las razones que haya esgrimido Miguel las desconozco sin embargo sé que él está apoyando que la asignación del aval sea para Luis Emilio yo entiendo que Miguel tiene esa postura Por último manifestó que los partidos políticos deben de darle la oportunidad a personas jóvenes que han llegado a participar en las diferentes elecciones regionales Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón para el pueblo sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente por la gente y para la gente y trabajadores despedidos por las empresas petroleras en Arauca se encadenaron en las instalaciones del Ministerio de Trabajo en el municipio de Arauca exigen que les respeten sus condiciones laborales en cada empresa varios trabajadores de las empresas petroleras en Arauca con condiciones de discapacidad se encadenaron en las instalaciones del Ministerio de Trabajo Regional Arauca exigiendo sus derechos laborales venimos en defensa de los derechos y la salud de los trabajadores en el departamento de Arauca desafortunadamente los trabajadores en Colombia tienen que tomar para que se les pueda garantizar su derecho fundamental a la vida al trabajo en condiciones dignas para el vocero de la protesta de los trabajadores estas vías de hechos se hacen debido al despido de varias personas que laboran en Arauca hemos venido reiterándole al Ministerio de Trabajo a la doctora Alicia Arango Olmos Ministra de Trabajo al señor Viceministro Carlos Baena López diciéndole oiga hay una situación difícil en el departamento de Arauca unos trabajadores que vienen siendo despedidos mediante actas mediante actas de acuerdo y mediante solicitudes que presentan las empresas para terminar el contrato sin procedimientos ni pruebas desafortunadamente estos trabajadores quedan totalmente desprotegidos cuando una vez el Ministerio le autoriza el despido a estos trabajadores pues las empresas toman las acciones y seguridad social dejando los trabajadores totalmente desprotegidos y muchos en el abandono desafortunadamente hay que decirlo así esto es un problema social para el municipio para el departamento de Arauca porque están asumiendo una responsabilidad del municipio en el tema de salud que no le corresponden deberían serlo las EPS las ARL correspondientes a las que traban estos trabajadores según los líderes de los trabajadores de algunas empresas los jueces de la república no estarían revisando la documentación que ellos aportan pero hoy lo que vemos es que estos trabajadores una vez se les terminó el contrato las empresas han logrado ante los jueces de la república manifestar cosas que no son ciertas por ejemplo aquí lo que hemos visto en el departamento de Arauca en el municipio digamos en los jueces laborales es que estos jueces no están revisando las verdaderas historias de los trabajadores no exigen los exámenes de ingreso periódicos de ingreso no revisan que estos trabajadores hay que garantizar un proceso de rehabilitación integral con el cual existan unos conceptos favorables o desfavorables al trabajador para que se pueda definir su situación desafortunadamente lo que vemos ahí los jueces están impartiendo justicia a favor de los empresarios más no de los trabajadores el ministerio de trabajo está archivando procedimientos investigativos y sancionatorios a favor de las empresas más no de los trabajadores entonces una situación de esta como estamos viendo en todos los departamentos donde hay exploración explotación y reafinación petrolera es que están dejando una cantidad de trabajadores enfermos totalmente desamparados en estos momentos en Arauca existen más de 100 trabajadores perjudicados por la lentitud de la justicia en este momento hay más de 180 trabajadores en el departamento de Arauca hay que decirlo así hay unos trabajadores que llevan 10, 12 años el ministerio de trabajo que les correspondía investigar han archivado los procedimientos de investigación la verdad el ministerio de trabajo no investiga no interviene no sanciona el ministerio de trabajo se convirtió en una entidad que solamente se dedica a proteger el capital de los empresarios más no los derechos de los trabajadores un ministerio que legal y constitucionalmente está para proteger y garantizar la salud y los derechos de los trabajadores en Colombia varias empresas petroleras vienen vulnerando los derechos de los trabajadores son una cantidad que todas son contratistas y subcontratistas de occidental de Colombia como son digamos Cotrastame Mecánicos Asociados Metalpar Independe todas las empresas que usted puede imaginar que hay en este departamento que triste que uno ve que las empresas petroleras pareciera que les pagaran en monedas de cuero más no en dólares como se gana la plata en este departamento un departamento tan rico que durante años esos trabajadores han durado 10, 15 años dando su servicio su trabajo hermanos sufren accidentes de trabajo y enfermedades laborales y automáticamente son despedidos son sometidos a una persecución sin cuartel por parte de los empleadores sus abogados maltratadores violadores de derechos laborales que están dejando un pasivo de trabajo en este departamento y ese es el resultado Los trabajadores permanecen encadenados en la entrada de la oficina del Ministerio de Trabajo en la capital araucana Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana martes a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!